Seguir viviendo fuera de contexto. Bueno, continuamos ahora y tenemos la presencia de Patricia Wolf. Bueno, que seguimos dándole una mano a Animales sin Hogar. Seguir viniendo al autódromo, de lo cual nos encanta que estés aquí. Muchas gracias, para mí es un placer. Ya le dije a los muchachos que es muy difícil que me puedan sacar de encima. Bien, mejor no. Es hacerse de mí. Estás fuera de contexto. No puede, estoy fuera de contexto, no puede. Pero está, estoy copada de acá. Vengo como siempre a apoyar a Chevrolet, a Animales sin Hogar. Estoy muy contenta de saber que corre en el Tony y que corre el chino también. ¿Te pides un consejo del Tony? Decir vos, Pato, decime cómo hago para correr, que nunca, no tiene idea de lo que es el Tony, lo que es una autocarrera. ¿Te pides un consejo o algo? Me parece que como deportistas, ellos tienen, lo positivo de ellos es que están entrenados para concentrarse. Y lo que acá es más necesario es eso, es la concentración, ¿sabes? Porque hay tantas cosas que te distraen de tu objetivo y tantas cosas. O sea, porque tenés por un lado lo técnico, por otro lado, bueno, cómo estás corriendo. Tenés que animarte a más, cada vez más. Entrenar es muy diferente de una carrera porque entrenás siempre solo, bueno, muchas veces solo. Entonces, cuando ya tenés autos alrededor, la cosa empieza a cambiar un poco más. Ya es como algo, un nivel de dificultad mucho más alto. Y después, bueno, superarte a vos mismo. Entonces, es tanta cosa, es muy difícil, la verdad. Yo los admiro muchísimo a los pilotos. Son, la verdad que es mucha cosa. Bueno, pues está buenísimo toda la apuesta que hace Fernando Bacal, con Animales sin Hogar. Bueno, con la presencia de varias figuras célebres del medio, como fue la tuya. Alejandro Figueredo también, entre otros tantos. Martina Graff. Y bueno, era que se suma nada más y nada menos que Antonio Pacheco de Chinorcova. Maravilloso. Además, me encanta que este deporte se merece la atención, ¿me entendés? La atención de la gente, de la prensa. A veces, no sé, es como que uno lo ve muy lejano, ¿no? El autódromo, no sé qué, pero hay que empezar a curtir más autódromo. ¡Me gustó ella! ¡Curta el autódromo! ¡Lo vengo a Patricia Wolf! ¡Hay que curtir autódromo! ¡Hay que curtir autódromo! ¡Está despegada! ¡Patricia Wolf está despegada! ¡Hay que curtir autódromo, me encanta! ¡Está despegada! Y de paso, re importante, aprender a manejar bien, ¿no? Porque hoy en día la calle está re difícil, el tráfico está muy desordenado, hay mucha imprudencia. A todo esto se le suma la dificultad de la gente con los celulares en la calle, caminando el peatón. ¡Pokémon GO! ¡Pokémon GO! ¡No! ¡Está complicado! ¿Vos sabés que voy con mi hija, tengo que frenar en las Poképaradas? ¡Papá, no, ¿por qué tengo que frenar? ¡No, no, no! Claro, entonces cada vez es todo un desafío. ¿Vos casás Pokémon-E? No, ¿sabés que todavía no? Vos sabés que yo no casaba Pokémon-E, hasta que mi hija me puso el Pokémon GO en el teléfono. ¿Casás Pokémon-E? Sí, no quedaba otro. Y bueno, es lo que hay, ¿qué vas a hacer? Y bueno, hay que venir a hacer Pokémon GO al autódromo, pero con cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, acá sí que hay que tener cuidado con eso. Patricia, gracias por estar acá nuevamente. Bueno, por seguir en esta apuesta, por darle adelante al automovilismo, nos honrás con tu presencia realmente acá en el autódromo. Bueno, es un placer. Y está bueno, lo que me llevo yo, lo que me gusta es que vos vengas acá para disfrutar de un espectáculo como es el automovilismo. Así que bueno, lo que me llevo, me encanta que te sacás realmente. Así que bueno, la cámara es tuya, mensaje para la gente. Bueno, le mando un beso muy grande a toda la gente que mira fuera de contexto. Patricia Wolf, está de pega, más fuera de contexto que nunca. ¡Ja, ja, ja, ja! Seguir viviendo fuera de contexto. Comenzamos ahora con Turismo Libre, donde el talentazo y exitoso piloto y preparador Diego Miqueiro consiguió su segunda victoria consecutiva en esta categoría Turismo Libre, cerrando así un gran fin de semana con un auto de rendimiento impecable. En la clasificación, el que dominó las acciones fue Felipe Dogliani, quedándose con el mejor tiempo, seguido por el ascendente Mauricio Gaimonat. Tercero quedaba Miqueiro. Cuarto clasificaba Juan Manuel Albacete. Quinto, Luis De Luca. Y sexto, el líder del campeonato, Alexis Castro. La primera serie culminaba con la victoria de Gaimonat. Escoltado por Castro Albacete, quedaba en tercer lugar. El reaparecido campeón nacional Richard Barbachan finalizaba cuarto. Juan José Cincunegui era quinto y Willy Parada sexto. La segunda serie tenía como ganador a Miqueiro. De Luca era segundo, Dogliani, Juan Pablo Parada, Nicolás Nocito y luego Raúl Dogliani en la sexta posición. La grilla de la carrera final se integraba con Miqueiro, Gaimonat, De Luca, Castro, Dogliani, Albacete, ocupando las tres primeras filas. Desde el comienzo, Miqueiro sumó el liderazgo y comenzó a sumar diferencias con respecto a sus perseguidores. De Luca se ubicaba segundo y Castro en el tercer lugar. La ventaja de Miqueiro comenzó a estabilizarse, permitiéndole al líder regular el ritmo de la carrera. Pero mostrando igualmente que tenía un plus en caso de ser hostigado por sus rivales. A mitad de la competencia, Miqueiro le llevaba tres segundos a su escolta de Luca. Castro seguía en la tercera posición, Felipe Dogliani era cuarto, Juan Pablo Parada era quinto y Albacete sexto. El final fue con Diego Miqueiro dominando las acciones y logrando su segunda victoria del año en forma consecutiva. Luis De Luca fue su escolta, Felipe Dogliani, término tercero, seguido por Juan Pablo Parada, Juan Manuel Albacete y Nicolás Nocito. Willy Parada y Duarvin Vieta completaron la lista de los arribos. Lo dejamos ahora con la nota de Nelson Vicente, realizada a Diego Miqueiro. Diego Miqueiro, bueno, felicitaciones, una gran victoria, una segunda consecutiva. Terminaste de la primera mitad de la temporada espectacular y empezaste la segunda mejor todavía. Sí, bueno, realmente con un auto recién armado es la tercera fecha y tiene un segundo puesto y dos victorias. Más que soñado, soñado poder correr en auto y poderlo hacer de esta manera, poder hacerlo, mejor dicho, de esta manera, es impensado. En el día del niño, mi hijo me había pedido que le regalara la carrera con un beso y un abrazo y venía tratando de cumplir con eso. Esas satisfacciones son imborrables, Diego, no se pagan. Esto no se compra con dinero, lamentablemente. Esto se puede dar solo algunas veces. No es lamentablemente, por suerte no se compra con dinero. Se compra con esfuerzo, con sacrificio, con talento, con ganas, con pasión, con todo lo que vos le ponés cada vez que armás un auto de carrera, con todo lo que vos le ponés cada vez que te subís a un auto de carrera. Es un ejemplo y realmente no me canso nunca repetirlo. Bueno, realmente te agradezco las palabras, pelo. Sé que lo decís de corazón y no tengo más que agradecimientos con todo el mundo, con los sponsors, con toda la gente, con mi familia. Fue una semana, unas semanas complicadas en todo sentido. Así que esta victoria corona un fin de semana que es impensado y estoy muy, muy, muy contento realmente y muy agradecido. Una recompensa muy merecida para todo lo que hacés por el automovilismo y que esperemos que no sea la última vez que te subas al escalón más alto del podio, sino que sigas teniendo ese tipo de satisfacción porque realmente te la mereces. Bueno, esperemos que así sea. Estoy un poquito cansado físicamente de todo esto, así que capaz que hacemos un parate, pero bueno, si volvemos o si seguimos va a ser de esta manera. Poniendo todo y tratando de estar siempre en cada cosa que hacemos lo más arriba posible, que eso es lo que termina desgastando, pero es la única manera que sabemos hacerlo. Y que siga siendo así, Diego, por supuesto. Muchísimas gracias, saludos a todos. Feliz Día del Niño, a todos los niños y a los niños grandes que somos nosotros. Y nos venimos a divertir. Lo único que cambia es el precio del juguete, digamos, que el nuestro ahora es un poco más caro. Gracias, Diego. Gracias a todos. Chau. Diego, Diego. Diego Miqueiro. Seguir viviendo fuera de contexto. ¿Cómo fue que hizo el auto vacal? Me hizo guá, hizo guú. Contá qué pasó, contá qué pasó, contá qué pasó. No, tenía que largar y cuando en vez de hacer guá, hizo guú y no le dio, no pudo. ¿Cómo fue que hizo guú? En vez de hacer guá. ¿Cómo que hace el motor del auto? Guá, tiene que hacer guá, 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 guá. ¿Y cómo hizo? Guú. Muy de contento totalmente. Última, última. O sea, ayer me ruido el motor de un superturismo. ¿Un superturismo? Sí. Dejase guá, 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 guá. Pero y cuando fue a largar la cara y lo hubo. No pudo largar. Quedó ahí. Aguante fuera de contexto. Pasamos ahora a la Fórmula 4 Sudamericana donde Juan Manuel Casella y Facundo Garese ganaron estas dos carreras, una cada uno. Como es habitual, la Fórmula 4 Sudamericana disputó dos competencias el fin de semana contando con apenas dos participaciones de extranjeros, por lo que podemos decir que cada vez está uruguayizando más la categoría. En la primera carrera, la victoria fue para Juan Manuel Casella, escoltado por Facundo Garese. Los dos pilotos uruguayos son los máximos aspirantes a la Corona 2016. El tercer lugar fue para también el oriental Agustín Cejas. En la segunda carrera, el resultado final quedó en suspenso. Hubo un fuerte choque entre Agustín Cejas y Juan Manuel Casella, en el que Cejas embistió el auto de Casella. Afortunadamente, ninguno de los dos pilotos sufrieron lesiones. Por más que Cejas fue derivado a un centro asistencial para realizarle un chequeo médico, como, bueno, lo tiene bien acostumbrado la parte de seguridad de la Asociación Uruguaya Volantes. La victoria fue para Facundo Garese, escoltado por Facundo Ferra, la brasileña Bruna Tomaselli quedó en tercer lugar. Le mostramos ahora una nota muy especial. Nada más ni nada menos que Daniel Ferra realizándole la nota a su hijo Facundo Ferra, que terminó en el segundo lugar de la Fórmula 4 Sudamericana, nada más ni nada menos que en el Día del Niño. Vean una nota totalmente fuera de contexto. Soy Daniel Ferra, bueno, vamos a hacer una nota totalmente fuera de contexto. Bien, Facu. Viste que hay que pelearla. Bueno, Facu, ¿cómo te fue esta carrera? Contame un poco, una carrera complicada, con varios incidentes. Sí, la verdad que costó mucho, llegué a quedar último y la verdad que tuve que empezar a pasar autos y por incidentes terminé segundo en la carrera y la verdad que más que contento. Algo que capaz que no lo esperaba, pero bueno, esto es lo que deja una enseñanza que nunca hay que bajar los brazos, ¿no? Sí, la verdad que muchos incidentes, muchas maniobras complicadas, pero terminamos segundo, pese a todos los errores y inconvenientes mecánicos que tenía el auto. Bueno, felicitaciones, feliz Día del Niño, a todos los niños también y bueno, totalmente fuera de contexto esto. Seguir viviendo fuera de contexto. Bueno, felicitaciones, otra nueva victoria. Bueno, muchas gracias, muy contento. Carrera complicada de principio a fin. Toquecito en la primera vuelta con Ferra, me dejó un poquito para atrás, me desalineó el auto, pero pudimos mantener el ritmo. En el momento de pasar a Cejas me equivoqué y lo toqué. En el momento que le iba a devolver la posición, entró el safety car y Agustín no vio el auto de seguridad y chocó contra Juan Manuel. Bueno, ahí más o menos se resumió la carrera en el final. Carrera complicada, pero bueno, victoria para casa, bueno, y ya te estás despegando un poco del campeonato, ¿no? Puntos importantes, mantenemos la punta del campeonato y creo que hacemos un airecito mínimo, pero lo hacemos. Así que nada, seguir pensando en las próximas fechas. ¿A qué le agradecemos esta carrera? Esta carrera se le agradecemos a todas las publicidades, Rafael Di Martino que está acá atrás mío, ahí lo tenemos, Punta Car que está despegado. Chivipizza por supuesto que también lo tengo acá apoyándome, ahí, 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 acá. Y bueno, Country Fruit y Salomón Grúas que están siempre conmigo apoyando. Bueno, y Punta Car que está despegado, Punta Car está más fuera de contexto. Siempre, fuera de contexto. No te muevas, ya sigue fuera de contexto.